Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto. Qué fino chicos, estoy en mi prime. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo un vídeo bastante educativo, un vídeo en el que vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de la tecnología y vamos a hablar un poco de cuál es el mayor reto que se encuentra la tecnología blockchain a día de hoy. Por qué algunas blockchains triunfan y otras no lo hacen y por qué, pues, al final, Ethereum, digamos, es la blockchain predominante a día de hoy y después de casi 10 años nadie ha sido capaz de quitarle el trono. Hoy vamos a hablar de algo muy importante conocido como el trilema, ¿vale?, de la blockchain. El trilema en el cual hay tres aspectos claves a cubrir por una blockchain, pero que, desgraciadamente, siempre hay uno de los tres aspectos, es un triángulo en el cual siempre una parte queda ciertamente descompensada. Para que entendáis lo que os quiero decir, la blockchain perfecta reuniría los tres pilares claves. No obstante, a día de hoy no existe ninguna blockchain que pueda ofrecer eso y por eso continuamente vemos salir nuevos proyectos, nuevas blockchains con nueva tecnología que trata de resolver ese trilema de las redes blockchain. Y os estaréis preguntando, muy bien, pero ¿cuáles son los tres pilares fundamentales que tienen que cubrir una blockchain para ser, pues, 100% atractiva tanto para desarrolladores como para usuarios? Pues bien, vamos con ellos. Como os digo, el trilema tiene tres pilares. Este triángulo tiene, pues, obviamente, tres vértices y cada uno tiene su parte de importancia, ¿vale? El primero, podríamos decir, que es la escalabilidad, ¿vale? En una blockchain, a medida que esta blockchain crece y va recibiendo más trabajo, por así decirlo, cada vez que la blockchain tiene más usuarios, pues necesita que esta sea escalable y que no colapse, ¿vale? Que no, digamos, se vayan acumulando ahí las transacciones y todo tipo de movimientos y la blockchain no sea capaz de llevarlas todas a cabo. Como ya sabréis, pues, tanto la blockchain de Ethereum como la blockchain de Bitcoin a veces va un poco más lenta, a veces se colapsa. Cuando hay muchísimo volumen, cuando sucede algo en concreto, estas blockchains tienden a tardar más tiempo en procesar las transacciones. Por tanto, este es el primer pilar importante del trilema de las blockchains, pero ahora entenderéis por qué es un trilema. Ahora, viendo los otros dos pilares, vais a entender por qué se descompensa continuamente uno u otro. El segundo pilar, no los estoy diciendo en orden porque no hay un orden como tal de importancia, ¿vale? El segundo pilar sería el pilar de la descentralización. Estaríamos hablando de que la idea que surge alrededor de las blockchains, la idea que surge alrededor de todo el tema cripto, no olvidemos que es la descentralización, el que no haya un ente centralizado que maneje las cosas, porque ya hemos visto que, pues bueno, al final acaba siendo ciertamente injusto cuando, pues por ejemplo, tú tienes un perfil en una red social, pero esa red social tiene un dueño y el día de mañana si te quieren cerrar tu perfil pueden hacerlo, ¿vale? Sin embargo, si la red social no tiene un dueño, sino que es de todos, pues obviamente es mucho más complicado que te cierren tu perfil de manera injusta o de manera unilateral, por lo menos. Otra cosa es que haya un consenso. Por tanto, como os digo, la parte de la descentralización es muy importante dentro del ecosistema blockchain, ya que, pues si no, no tiene sentido, ¿vale? Si no deja de ser una blockchain, prácticamente deja de ser una blockchain y pasa a ser simplemente un sistema de un Excel, ¿vale? Es simplemente registrar transacciones y registrar movimientos y nada más. La gracia es que sea descentralizado. No obstante, mucho cuidado porque ahora debatiremos si realmente estamos avanzando hacia un entorno descentralizado o si, por lo contrario, pues nos estamos acercando cada vez más a un entorno centralizado en el cual esa idea y esa filosofía inicial de las criptos poco a poco va muriendo. Y es que cuando hablamos de descentralización no perdamos de vista que, por lo general, en las blockchains tenemos nodos, por lo general tenemos validadores y para que una blockchain funcione, pues tiene que haber una interconexión de distintos nodos y de distintos validadores que confirman y que velan por qué todo lo que se está introduciendo en la blockchain y todas las transacciones que se están registrando en la blockchain sean verdaderas. Y aquí entramos en la tercera pata, en el tercer pilar del trilema, que sería la seguridad, ¿vale? Que está muy estrechamente relacionada con la descentralización. Una blockchain que está descentralizada, pero que no está correctamente descentralizada, podría acabar causando problemas de seguridad. Me explico, uno de los mayores casos de problema de seguridad en la blockchain es un ataque del 51%. Es decir, como os digo, en las blockchains tenemos nodos y esos nodos tienen que afirmar que esa transacción se ha realizado, que yo te he enviado a ti un bitcoin. Si la mitad, el 51%, más de la mitad de los nodos deciden mentir, entonces estaríamos ante una información falsa y tendríamos un hackeo, ¿vale? Tendríamos lo que se conoce como un ataque del 51%. Por tanto, a más descentralizadas una blockchain, por lo general, es más difícil corromperla. No obstante, hay más mecanismos de seguridad, pero una blockchain que está poco y mal descentralizada, pues imaginaros que tiene solamente 5 nodos y que cualquiera puede crearse un nodo y participar en esa blockchain, llego yo, me creo 7 nodos, tengo la mayoría y empiezo a inventarme transacciones y me quedo yo con todas las monedas. Eso sería un proyecto de blockchain fallido, ¿vale? Así que, por ese motivo, tenemos blockchains más seguras o menos seguras. También hay que entender lo siguiente, y es que hay blockchains permissionless y hay blockchains non permissionless, ¿vale? Básicamente serían blockchains permisivas o no permisivas. Esto quiere decir que, en algunas blockchains, cualquiera puede crear un nodo dentro de, digamos, una serie de requisitos más tecnológicos que otra cosa. Sin embargo, hay otras blockchains, llamémosla como privadas, en las cuales no cualquiera puede crear un nodo y necesita de aprobación. Esto sucede, por ejemplo, en la blockchain de Binance, ¿vale? En la blockchain de BNB, que no cualquiera puede crear un nodo. No sé si hay, en su día había alrededor de 35 nodos, si no me equivoco, pero está altamente centralizado. Solo va a poder crear un nodo quien la blockchain de Binance decida que puede crear un nodo. Aquí estamos perdiendo ese aspecto de descentralización del que hablábamos. La blockchain de Binance, por este motivo, puede llegar a ser altamente segura, ya que si solamente puede crear nodos quien tú decides, pues estupendo. Tú llevas la batuta y nadie te va a hacer el lío, supuestamente, porque la gente que está creando sus nodos son gente de confianza. Sin embargo, es completamente centralizado, ¿vale? No hay lugar a descentralización, por así decirlo. Es, por tanto, que el ejemplo de BNB es un muy buen ejemplo para el Trilema, y es que es una red rápida, es una red barata, es una red que, podemos decir, que tiene la característica de escalabilidad y tiene la característica de la seguridad, porque al tener esos nodos tan controlados, pues no le van a hacer ningún ataque de ese estilo. Sin embargo, pierde una característica muy importante, que es la descentralización. ¿Cuál es el problema, entre comillas? Pues que, por lo general, según ha ido avanzando la tecnología blockchain y la adopción, esta tecnología que anteriormente era de revolucionarios del sistema, por así decirlo, de gente que quería que todo fuese transparente y descentralizado y que no hubiese dueños de las cosas, por así decirlo, pues se va diluyendo y va entrando más en juego la usabilidad, la utilidad de estas redes. Entonces, la gente que entra ya nueva en el mercado empieza a darle un poco igual que esto no sea tan descentralizado. Lo que le importa es que la transacción llegue rápido y que no haya ningún problema, que sea segura, ¿vale? Entonces, tenemos seguridad, tenemos escalabilidad, cada vez hay más transacciones dentro de la blockchain de la Binance Smart Chain y no colapsa. ¿Por qué? Porque no tiene esos problemas de descentralización. Pueden albergar muchísimas transacciones, ya que la descentralización la tienen controlada. Ahora, el problema es que es centralizada, ¿vale? Entonces, como veis, siempre hay un lugar por el que se descompensa. ¿Cuál es el problema de la reina de, digamos, la blockchain por excelencia de Ethereum? Pues creo que todos podéis imaginaros cuál es. Estamos hablando de la escalabilidad. Estamos hablando de que Ethereum está suficientemente descentralizada. Podemos entrar a debatir de que Ethereum, pues con el paso de los años, quizás esté más o menos descentralizada que al principio, pero bueno, es una red descentralizada. No hay un dueño como tal, hay un creador que es Vitalik, pero entre comillas, ni pincha ni corta. No deja de ser, digamos, una DAO y no deja de ser decisiones en grupo. Más allá de esto, como digo, el problema de Ethereum no sería la descentralización, que es una red bastante descentralizada, ¿ok? No es una red centralizada. Tenemos también la parte de la seguridad. Es una red bastante segura, muy segura. Se pueden contar con los dedos de las manos los problemas que haya tenido Ethereum de seguridad. Y fueron muy al principio, ahora creo que hace mucho tiempo que no hablamos de un problema de seguridad dentro de Ethereum. Tiene, como os digo, dos pilares, pero le falta el tercero, que es la escalabilidad. Y es que, como ya sabéis, las fees de Ethereum, pues se disparan. La blockchain, digamos, se ralentiza. Para una transacción tienes que esperar más tiempo del normal. Y además tienes que pagar muchísimo dinero, muchísimo gas, ¿vale? Entonces, en este caso, pues como veis, se descompensa. ¿Cuáles son las soluciones que se están buscando? Pues en el caso de Ethereum, como ya os podéis imaginar, por eso están haciendo todas las soluciones de segunda capa, todas las Layer 2, ¿vale? Estas soluciones de segunda capa tratan de quitar peso, quitarle trabajo a la blockchain principal y que esta, pues pueda ser lo más escalable posible. En cuanto a estas soluciones de segunda capa, tenemos dos tipos de soluciones a día de hoy. Las soluciones que funcionan por el método Optimistic y las soluciones de Zero Knowledge, las ZK Rollups, ¿vale? Si queréis saber más acerca de esto, os dejo aquí arriba a la derecha un vídeo que ya tendréis subido en YouTube en el cual explico la diferencia entre una Layer 2 de Optimistic Rollup o una Layer 2 de Zero Knowledge Rollup, ¿vale? En base a esto, podréis hacer un buen análisis de las monedas que estáis eligiendo para vuestro porfolio. En base a esto, podréis tratar de diferenciar qué moneda tiene mayor recorrido, qué Layer 2 puede hacerlo mejor o incluso podéis encontrar una blockchain que llegue a solucionar el trilema de las blockchains. De momento es complicado, como os digo, siguen surgiendo blockchains nuevas que al principio parecen prometedoras, pero que con el paso del tiempo se ve que alguna parte de este trilema se acaba descompensando, ya sea la escalabilidad, ya sea la seguridad, ya sea la parte de descentralización o en ocasiones se les descompensan hasta dos partes, ¿vale? Pero pues quién no conoce los famosos parones que hace Solana porque de repente la red se cae, ¿vale? Pues esto sería un problema de escalabilidad en cierto modo. En base a esto, como os digo, se puede debatir muchísimo a nivel tecnológico, luego hay muchísima más profundidad, pero pues me apetecía traer este vídeo que hace mucho tiempo que no hablamos de la parte tecnológica en la blockchain, que me parece muy importante y que desde que yo empecé a hacer vídeos hasta el día de hoy, pues para mí ha cambiado mucho y veo lo que os he comentado, que la parte de descentralización cada vez la gente la pasa más por alto y le da igual que la blockchain no sea tan descentralizada. Incluso a día de hoy creo que hay gente que le importaría bastante poco utilizar blockchains privadas, blockchains en las que su libertad, por así decirlo, descentralizada, pues realmente a la gente por lo general no le importa demasiado ese aspecto y lo que quiere es una blockchain rápida y una blockchain segura. Entonces, por eso hemos visto crecer con tanta fuerza a la propia blockchain de la Binance Smart Chain o en los últimos meses también hemos visto crecer mucho la blockchain de Base, ¿vale? La blockchain de Coinbase. Por tanto, os invito a reflexionar, os leo en los comentarios. Es muy importante todo esto que estoy comentando porque a pesar de que todo el día estamos mirando gráficas, estamos mirando gráficas de proyectos tecnológicos que vienen a resolver problemas, que vienen a crear infraestructuras para el futuro y que, pues obviamente, si sabemos analizar correctamente estos proyectos, tendremos mejor idea de si son un posible éxito o un posible fracaso, ¿vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, un comentario y seguiré haciendo vídeos un poco más enfocados a esta parte más tecnológica que para algunas personas puede ser más aburrida, pero que para otras personas puede llegar a ser muy interesante. Al final, creo que si no entiendes lo que estás invirtiendo, pues difícilmente puedas tomar decisiones correctas. Obviamente, tú puedes ser un puro especulador financiero y que solo te importe las gráficas y que solo te importe, pues esa moneda en concreto, pero más allá, pues si quieres hacer un buen análisis del mercado y entender hacia dónde navega todo esto y entender más sobre este ecosistema y sobre esta industria, pues creo que es muy importante tener en cuenta o entender estos términos básicos dentro de la blockchain para poder luego tener una mejor opinión o un mejor criterio, ¿vale? Así que eso es todo. Like, comentario, lo agradeceré muchísimo. Nos vemos como siempre en próximos vídeos. Chao, chao. Chao.